Hola, muy buenas y bienvenidos a una nueva entrega de este Lore de Mazmorras. En esta nueva entrega hay una nueva novedad, y es que se va a analizar por primera vez en esta sección una banda, la guarida de Maggeridon. El por qué vamos a analizar por primera vez esta banda viene por el capítulo anterior de este Lore de Mazmorras en el que analizamos las alas arrasadas. Como ya comenté en este capítulo anterior, las alas arrasadas es quizás el último perdaño de un grupo de tres mazmorras que componen la Ciudadela de Fuego Infernal para desembocar a esta banda finalmente. En estas tres mazmorras vamos a ir conociendo el por qué de la creación de los orcos viles y por qué de alguna forma se encuentra Maggeridon prisionero en una guarida justo en la parte inferior de toda la Ciudadela. Maggeridon es un señor del foso al igual que lo es Manoroth, el conocido Manoroth del que los clanes orcos bebieron toda su sangre y al igual que Azgalor, que lo podemos ver en la batalla por el monte Hull. Los señores del foso se caracterizan porque tienen, como ya podéis haber visto varias veces, una gran cola, un gran tamaño y dos grandes alas. Además también suelen tener unos grandes cuernos cerca de la cabeza. Los señores del foso son peligrosos, son peligrosos porque al igual que hizo Manoroth pueden cambiar el transcurso de la historia y por ello los campeones de la Horda y de la Alianza se van a reunir para derrotar a Maggeridon en su guarida. Pero, ¿qué hace Maggeridon encerrado aquí? Pues la historia es la siguiente. Del mismo modo en el que comenté en el pasado vídeo de esta sección del lore de las Palmorras, Cargat Garrafilada, el último jefe de las alas arrasadas, era sirviente de su amo. Era el sirviente de Maggeridon, pero con la llegada a Teralende de la legión, Maggeridon era el señor de Teralende, ¿de acuerdo? Pero con la llegada, ahora sí, de la legión a Teralende, Iridan y todos sus aliados pillaron un poco desprevenidos al señor del foso y conquistaron el templo oscuro. De modo que a raíz de aquí, todo el mundo pensó que Maggeridon estaba muerto, no se supo muy bien dónde estaba, pero es que realmente las zonas cambiaron. El nuevo señor de Teralende fue Iridan y Maggeridon era su prisionero y era vigilado por Cargat Garrafilada. Es por ello por lo que ahora todos nosotros, los guerreros de la Horda y de la Alianza, vamos a luchar contra él para derrotarlo. Lo vemos en una guarida que está totalmente atado y al borde de la muerte con cadenas físicas, tanto físicas como mágicas. Son las cadenas, como podéis ver en el vídeo, que lo atan. Y bueno, parece ser que los guerreros de la Horda y de la Alianza logran derrotar a este señor del foso. Que bueno, como ya sabéis, ningún señor del foso es bueno que esté Ivo, ya que de alguna forma u otra puede llevarnos a un gran peligro. Y eso es todo. Este es un pequeño vídeo para terminar en la Ciudadela del Fuego Infernal. Y podéis comentar, como ya sabéis, todo acerca de este lore a través del foro de Twitter o del mismo artículo de BullChakra. ¿De acuerdo? Un saludo y hasta el siguiente.